El día de ayer y antier es algo que se ha venido cocinando en los últimos días fuerte ahí en la Cámara de Senadores y es la situación en Guerrero. Es una verdadera crisis la que se vive en Guerrero y aunque se ha ido trabajando el mismo gobierno federal, el mismo presidente López Obrador ha anunciado el envío de la Guardia Nacional desde hace varias semanas, el ejército mexicano trabajando también para intentar restablecer la tranquilidad en este estado. También es cierto que la situación que el gobierno de Evelyn ha dejado que desear. Pero ojo, esto no quiere decir que el gobierno de Evelyn Salgado sea el peor de todos. El día de ayer salen a tribuna los panistas, la señora Rabadán, y exige la desaparición de poderes en Guerrero. Vamos a verlo. Claro que lo que está pasando en Guerrero es muy preocupante. La gente está muriendo, dice. Están muy preocupados los panistas por el tema de la seguridad porque la gente está muriendo. Pero curioso que no lo pensaron cuando le declararon la guerra al narco, que iba a morir la gente. Pero bueno, Félix Salgado también responde, que bueno, es el padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y asegura que aunque la situación en Guerrero es complicada, también se está haciendo de más de parte de los panistas. Vamos a verlo. Y yo no sé a quién se refiera mi antecesora, en qué municipios se tiene que pedir permiso para entrar. Porque todos podemos entrar a cualquier parte y a cualquier región del Estado. Y ellos saben perfectamente que dijeron que iban a combatir al narcotráfico. Su presidente, en ese entonces, Calderón, declaró la guerra, se puso una gorra con una estrella y una chamarra que le llegaba a las rodillas. Por cierto, le quedaba grande, y sin dar cuenta de los protocolos de guerra, él declaró la guerra, así dijo, que se declaraba la guerra. Entonces, son ignorantes o se hacen, pero la verdad es que en Guerrero tienen que conocer su realidad. Y no se diga de Guanajuato o no se diga de Querétaro y otros estados tantos, donde ellos gobiernan en la corrupción, con el narcotráfico y en absoluta impunidad. Y de ellos no se dice nada. Imagínense ustedes que nosotros aquí nos pusiéramos a analizar la viabilidad de desaparecer poderes en los estados. Entonces, chance y sí, les andemos ganando. Usted no tiene ninguna posibilidad, pero como es un momento electoral, pues traen este tipo de cosas, porque ya sabemos, y le están pegando al presidente López Obrador, queriéndolo desacreditar cuando es el mejor presidente que hemos tenido en México y en el mundo. Muchas gracias. Hay la reacción de Félix. Y eso que pone sobre la mesa me parece lo verdaderamente más importante. Y es, ok, avancemos hacia la discusión de la destitución de poderes. Órale va. Pero una cosa, si hablamos de temas de inseguridad, empecemos por lo primero, ¿no? Empecemos por, ¿qué está pasando, señores, en Guanajuato? Porque es muy fácil, pues, ponerse a brincar y a saltar pidiendo que le mochen la cabeza al de enfrente. Pero acá en la tierra propia no estás viendo la paja en el ojo, ¿ah? ¿Ves cómo es? Ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y es una realidad. Morena, se puede sentar a discutir si el CIEB, el Insalgado, da o no la talla totalmente. Y así debería ser. Pero vamos a empezar por el principio. Y ese es Guanajuato. Un estado por completo controlado por el narco. Coludida su fiscalía a rabiar desde hace décadas. En la cual se la pasan liberando a narcotraficantes. Y no han dejado este tema. Ayer acaba la sesión y vuelve a salir Kenia López Rabadán a exigir que se discuta la desaparición de poderes en Guerrero. Vamos a ver. Que es una vergüenza que la presidenta del Senado, pues, se haga cómplice de esto que está pasando en Guerrero. A la presidenta, a la senadora Analia Rivera, le decimos, no puede tapar el sol con un dedo. Bueno, nosotros estamos haciendo de manera legal y formal esta petición. No puede ser que el Senado sea comparsa de la irresponsabilidad de Morena en Guerrero. En estricto sentido, sí, nosotros en el PAN estamos convencidos de que es necesaria la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero. Porque los poderes que están hoy están matando a las y los guerrerenses. En Guerrero, quien tiene la decisión de la vida de los ciudadanos es la delincuencia organizada. En Guerrero, no hay ley que valga. Lo único que en este momento tiene autoridad es el pacto del crimen organizado con la gobernadora y con el presidente de la República. Los videos que hemos visto son inhumanos, son degradantes, demuestran cómo la gobernadora no ha hecho nada a favor de las y los guerrerenses. Hoy, la gobernadora de Guerrero está fugada, no fija posición, no defiende a sus ciudadanos, no es capaz de ponerle un alto a la delincuencia organizada. Por eso nosotros en el Partido de Acción Nacional hoy decimos que es necesario que se analice la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero y que por fin se ponga un límite al crimen organizado que está lastimando a las familias de Guerrero. En Guerrero hay municipios en donde no se puede entrar o salir si los delincuentes no te lo permiten. Pues bueno, bajo esa premisa estaríamos en la misma situación en Guanajuato también, en Chihuahua, lugares donde no se puede acceder sin el permiso de la delincuencia organizada. Digo, repito, esa es la narrativa que le da Morena y es clara, no? El bueno, simplemente vamos a empezar por lo primero, por lo más preocupante y la crisis más preocupante es la de Guanajuato. Y bueno, que ponga también sus barbas a remojar sin hue, porque en una de esas si se cepillan a la torita, él también sería el siguiente.